Comunidad del sector del Muelle dio a conocer las afectaciones que se registraron en algunas de sus viviendas por cuenta de las inundaciones tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Afirman que tras las obras realizadas en el sector por cuenta de aguas de Barranca Bermeca y la falta de cultura ciudadana de los habitantes, se han registrado esta situación. Yo vivo aquí hace 13 años, acá siempre se ha inundado, y eso porque es que nosotros no tenemos sentido de pertenencia, la gente arroja las basuras en las calles y lo primero que se inunda es el manjol. Entonces yo siempre me levanto en la madrugada cuando está lloviendo y saco la basura y eso era como si le metieran una chupa, la basura hace el agua enseguida. Pero desde que están haciendo las obras aquí, eso dejan los escombros, todos los residuos de escombros y todo eso, entonces todos los manjoles se han llenado de piedra, de escombros y todo eso. Jimmy Silva, delegado de la Junta de Acción Comunal, de igual forma afirma que la tierra que utilizan para las obras de la Casa de la Mujer Empoderada se convierte en material de arrastre con las lluvias, llegando a las alcantarillas y aportando a que se tapen. Yo le echo la culpa al taponamiento de estas alcantarillas aquí de este sector a la esquina de la Mujer Empoderada. Yo personalmente le amo. Primero de todo, la parte de aquel lado de las alcantarillas, ya eso es como la cultura de la gente, el agua arrastra mucha basura y se taponan las alcantarillas. Habitantes del sector dieron a conocer afectaciones de electrodomésticos y enseres por cuenta del agua y hacen el llamado a las autoridades para que den solución a esta problemática. La empresa Aguas de Barranca con la empresa contratista que tienen nos taparon todas las alcantarillas que hay en el sector con sus bases, barro, piedra y entonces anoche con el agua cero las alcantarillas no resumían el agua. A base de eso tuvimos una inundación donde todos los enseres de la tienda y parte del surtido se mojó. Ellos esperan que en el sitio donde se realizan estas obras, las autoridades hagan veedurías para que hagan control frente a esta problemática. Al lugar llegaron trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja para realizar la limpieza de las alcantarillas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.